Hola amigos de YouTube, queridos emprendedores y estudiantes, hoy voy a compartir con ustedes una entrevista a Roberto de su canal El Productivista, un canal muy bueno sobre herramientas de productividad para que puedan organizarse, para mejorar su vida como estudiante, su vida académica en la universidad y también su vida profesional. Tanto si quieres emprender de una forma productiva y organizada, esta entrevista te va a servir un montón. También te dejo las redes sociales abajo de Roberto para que puedas acceder a su canal y una tarjeta para que puedas entrar y conocer todo el contenido que tiene él en su canal. Muy productivo, muy bueno, su canal se llama El Productivista, así que sin más te invito a ver esta entrevista, a suscribirte, a compartirlo, a darle a like si te ha gustado y nos veremos en un próximo video, disfruta esta entrevista, el verdadero conocimiento genera satisfacción. Aquí una conversación de codo a codo con Roberto sobre productividad. Muchas gracias Roberto por esta oportunidad de compartir tu conocimiento con el canal y vamos, cuéntanos. Bueno, lo primero es lo primero, yo me llamo Felipe, soy de Vallenar, de Atacama, y esta entrevista es para colaborar contigo Roberto de Mirado, tu canal, que bueno, llevas ya arriba de 2.000 suscriptores y vas hacia más. Estoy siguiendo los pasos, ¿eh? Claro, ¿no? Muy pronto va a estar muy grande. Y lo primero es conocerte, conocerte que nos cuentes un poco, ¿cómo fue que te fuiste a Alemania? ¿Libas mucho tiempo? ¿A qué te dedicas allá? A ver, te cuento un poco de mí, mi nombre es Roberto, comencé con esto de la productividad, el tema en YouTube y todo este cuento de la página y los servicios, cursos, documentos, y bastantes cosas que hay hace, yo te diría que dos años, un año y medio, como un proyecto paralelo. Yo tengo formación de ingeniero comercial de hace muchos años atrás, trabajé en diversos lugares, etcétera, pero finalmente hace cuatro años atrás me tuve que venir a Alemania, principalmente por un tema familiar, con mi mujer y mi hija, y aquí en particular empecé la búsqueda de trabajo como ingeniero comercial, y me di cuenta que el mercado era muy, muy, muy distinto, porque primero que nada, obviamente en Alemania te exigen hablar alemán, y los grandes trabajos de marketing y todo, yo estoy, mi mayor es en marketing, y desarrollo de negocio, requieren que tú tengas dos cosas, tengas el idioma y tengas la red de contacto, y esas cosas si bien uno las puede tener de manera local, es bien difícil cuando uno las trata de llevar a otros países, a no ser que sea hacer negocios con el país original, que Chile es muy chiquitito al final, entonces era bien complicado. Entonces tuve que empezar a ver qué otras alternativas tenía, y siempre, siempre, siempre había querido hacer algo con el tema audiovisual, me encanta este mundo de la tecnología y de los gadgets, por ese lado llegué yo, y conectando eso con el tema de productividad, que es algo que siempre toda mi vida he estado leyendo y metiéndome en el tema, no sé por qué, porque mucha gente lo encuentra lo más fome del mundo, pero a mí me encanta, y siempre probaba nuevas aplicaciones, y las testeaba, y cuando trabajaba con distintos equipos de trabajo, en empresas, allá en Chile, me molestaban, porque me decían, vamos de nuevo a probar otra aplicación, y mover todos los datos para allá y para acá, es una joda, es trabajo, pero a mí me gustaba tanto probarlas que al final terminé haciendo eso, y dije, bueno, ¿por qué no tomo lo que me gusta? Y empiezo a hacer contenido en YouTube, contenido escrito primero, partí con un blog en mí, más de varios años, tecnología, gadgets, y me fui yendo al tema de la productividad, es donde más tuve resonancia, y al final la gente le interesa, es un tema que le interesa realmente, y no tienes mucha idea, así que ahí estoy en este minuto, encantado con este proyecto paralelo, sí. En tu proyecto vi que estabas vendiendo un curso igual en tu página, trabajando en... El curso lo levanté el año pasado, pero era un curso más bien orientado a armar una visión de vida, más como quien dice, armar una visión, una estrategia, tener objetivos claros, llevar un plan de acción, es como ese típico, esa mirada desde arriba hacia abajo, ¿no? Como de embudo, tal vez si lo quieres. Para centrar a personas a gestionar mejor su tiempo. Claro, al final, todos más o menos, si nos damos un marco de trabajo, como cualquiera de estos, que son todos bastante similares, te das cuenta que todos sabemos más o menos para dónde queremos ir, y una vez que tú le preguntas las preguntas correctas a las personas, te responden con mucha certeza de lo que... Saben lo que quieren, al final hay que solo ponerlo y ordenarlo, y esa ayuda creo que es importante. Pero ese curso se centraba en esas habilidades, que son habilidades no blandas, pero sí orientadas a como organizar tu vida, como en términos generales. Y me di cuenta que al final quería enfocarme en cosas más pragmáticas, mucho más prácticas y precisas, en aplicaciones, en enseñar cómo usar distintas aplicaciones para implementar el proceso. Exactamente. Con el mundo digital, con el tema tecnológico. Siempre he centrado en eso. Eso nos pasa, nos pasa muchas veces que aprendemos tanta teoría, yo, bueno, estudio administración de empresas, ya estoy en ingeniería, estoy en cuarto, y muchas veces vemos tantas teorías, tantos modelos de negocios, tantas estrategias, pero después uno siente que no está aplicando o no está siendo tangible esa teoría, cómo la llevamos a la práctica. Y precisamente has dado en el clavo con la solución de utilizar estas herramientas tecnológicas. Hay algo que le sucede a la gente, y creo que tú bien lo sabes, es que como tú dices, a veces la gente evita el cambio, evita cambiarse de aplicaciones o evita cosas. Lo mismo que el problema que ha ocurrido recién, yo me estoy cambiando a nuevas cosas para aprender a solucionar esas cosas. Y eso mismo yo creo que nos lleva a la productividad. Bueno, yo me he topado con los dos. Hay gente que evita el cambio, como tú bien dices, y que más que evita el cambio, o sea, evita el cambio, pero hay que preguntarse por qué evitan el cambio. Y mucha gente, sobre todo de mi edad y hacia arriba, yo tengo 43 años, y me topo con que, me acuerdo, en la última empresa donde estuve implementamos la suite de Google, y fue una complicación para gente que efectivamente usaba Outlook por 10, 15 años. Y todo lo que habían aprendido en su vida era usar Outlook. Y cambiarse a Google era un cambio para mí más completo, porque tú ves cómo se organizan las etiquetas y los folders de manera distinta a lo que es Outlook. Y ese pequeño detalle, hay gente que se resiste porque viene haciendo las cosas de la misma manera por siempre, y es la manera más fácil para ella. Y el cambio requiere invertir tiempo, requiere volver a aprender, y son todos temas con los que uno, mal que mal, tiene que esforzarse, tiene que dedicar tiempo, y tiene que entender que hay algo detrás, y se siente que de alguna manera que va como un segundo plano, que va aprendiendo algo que los otros ya saben de alguna manera. Es bien engañoso, pero ese público es el que específicamente a mí me interesa, porque quiero mostrarles a ellos, principalmente, pero también al resto, pero principalmente a ellos, cómo estas herramientas tecnológicas te permiten, pucha, optimizar tu productividad, pero de manera, depende de la herramienta, pero de manera, pero tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, tienes unas ganancias que son increíbles aprendiendo muy, muy poquito. Exactamente. Roberto, por parte de tus referentes, algún libro, autor, bueno, no sé si hemos saludado a los suscriptores de ambos canales, a tus suscriptores y a los míos, que mandarles un saludo, empezamos así como muy rápido, pero, algunas referentes que has tenido tú en productividad, yo, igual, tengo un curso de productividad personal, tal como tú lo mencionas, y me ha hecho mucho cambio de vida el libro de Tim Ferriss, La Semana Laboral de Cuatro Horas. Sí, sí, sí. Creo que ha sido uno de los libros que más me ha cambiado la vida en tema de productividad, y no sé qué recomiendas tú con el tema de estrategias o de herramientas. Mira, Tim Ferriss, es bien, ¿cómo decirlo? Tim Ferriss es el que, es este que te está, no quiero decir que vende la pomada, pero lo hace muy bien, y te muestra específicamente qué es lo que hace él, porque lo está probando, esa es la gracia de Tim Ferriss, ¿no? Que él prueba, y él hace las cosas que dice, y las prueba en terreno, y ve cómo le funcionan a él. Y ahí uno tiene que sacar ciertos aprendizajes y ver cómo copia o no copia lo que está haciendo. Yo no lo he logrado llegar a cuatro horas semanales, ¿ah? No lo he logrado. No, 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 no. O sea, es como un ideal, se habla, pero en realidad... Tiene ideas, tiene ideas bien buenas, eso de, ponte tú, cosas que están recién empezando, sobre todo en países de Latinoamérica, como Chile y el resto, donde... Donde el tema, ahora con el coronavirus y todo este cuento, el teletrabajo, ponte tú, Tim Ferriss lo viene pregonando hace años. Rato, rato. Claro, ahí es clave, en las cuatro horas semanales, es clave el teletrabajo, que él puede trabajar de cualquier lado, e incluso te da tips, te dice, habla con tu jefe, que te dejen trabajar desde la casa, un día a la semana, muestra que eres muy productivo, me acuerdo de ese tema, así que... No, Tim Ferriss lo tengo bien arriba, bien arriba Tim Ferriss, pero... Sí, hay ciertas cosas, bueno, positivas y negativas, que uno puede ir mejorando, como tú. Pero de libros de referente, así te diría Stephen Covey, creo que es bueno, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y esa es como una mirada de productividad desde arriba hacia abajo, de definir tu visión, lo que es importante en tu vida, los cuadrantes, todo este mundo de sentarte un rato y definir para dónde vas en la vida, y de ahí, hacer todo tu proceso. Y tienes por el otro lado otro, que es mi favorito, que es David Allen, de Getting Things Done, de haciendo que las cosas pasen. Ah, sí, cosas hechas, claro, pero en las dos altistas. No sé la traducción, pero haciendo que las cosas pasen, debería ser. Claro. Y él habla en el mismo proceso, pero lo interesante es que lo hace de abajo hacia arriba. Entonces él te enseña a manejar tus correos electrónicos, tu inbox, todas las cosas que te llegan al día a día, para según eso, ir construyendo tu semana, tu plan, tus acciones, tu estrategia, y llegar a tu objetivo. Entonces si uno lee esos dos libros, puede de alguna manera tener una visión de todo este funnel desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba de productividad. De productividad, y productividad como tú mencionas, igual lo que he entendido yo, y a mí me encanta leer, en mi canal tengo muchas recomendaciones de libros, he visto que la productividad es más la filosofía, pues también cuidar nuestra salud, porque obviamente, si no la cuidamos, no vamos a tener tiempo, vamos a estar enfermos, se genera un caos y una cadena de problemas. Si no, por ejemplo, no cuidamos nuestro círculo social, emocional, también se genera una cadena de problemas. Entonces eso igual, dentro, como tú dices, termina mejorando o perjudicando la... La productividad es un concepto bien filosófico. Totalmente de acuerdo. Los círculos sociales, la alimentación, el ejercicio, la parte espiritual eventualmente que uno pueda o no pueda tener, pero también es un tema, la familia, qué sé yo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque muchas veces se confunde, o la gente aquí en Latinoamérica, en Chile, ve que la productividad lo relaciona demasiado a lo industrial, a producir productos como de materias primas e industriales. Y no es solo eso, está en los servicios, está en las aplicaciones, está en las herramientas tecnológicas. ¿Qué visión tú le compartes a los emprendedores para que comiencen en la productividad? O en tu vida. Es bien contraria, tal vez, a la de los emprendedores clásicos que están en boga hoy día, o tal vez no tanto hoy día, pero Steve Jobs, Elon Musk, tienden a ser grandes referentes en el mundo del emprendimiento. Silicon Valley, el modelo de, quiero emprender con una empresa para lograr hacer algo que cambie el mundo, como dicen, y después hacerlo escalable, que llegue a todo el mundo, y poder yo tener un éxito y vender la empresa por miles de millones de dólares. Es como el camino del emprendedor tradicional de Silicon Valley, ¿no? Y tú ves la vida de estos referentes, y las vidas personales son un desastre. Entonces, Steve Jobs nunca reconoce a su hija, tiene una vida, bueno, murió de cáncer y todo el tema, también que uno de alguna manera puede conectar a su estilo de trabajo, Elon Musk tiene lo mismo, con sus matrimonios, todo un problema, Jeff Bezos, el mismo tema, de Amazon. También la vida personal, se cae a pedazos. Entonces, tú dices, ¿hasta qué punto estamos conscientes de que lo que queremos implica dejar muchas otras cosas, muchas otras cosas, de lado? Exacto. No sé si tú tienes hijos, ponte tú, pero hay un tema en la familia, los hijos, cuando te empiezan a requerir tiempo, y no solo tiempo, energía, que es la otra variable clave que todos nos olvidamos, todos hablamos de productividad en tiempo, pero nadie habla de energía. Y hay veces que uno realmente no tiene la energía para hacer las cosas, y mientras más se empuja y más se empuja, va denigrando las otras áreas de la vida personal. Entonces, es una fatiga general que hoy día es crónica en todo el mundo, hay esto del estrés y todo el tema, es por eso, porque no sabemos balancear nada, lo único que hacemos es trabajar más y más, porque además está bien valorado, allá. Allá, digo, en culturas como la de, en este caso, Latinoamérica. Está en muchas otras partes del mundo, incluso acá también en cierta medida, pero aquí la gente valora que te vayas a la casa, no sé, pues a mi trabajo a las 5 de la tarde. Ya, está bien. Oye, y en comparación a, bueno, a vivir en Alemania, ¿cuántos años llevas? ¿Qué extrañas de Chile? ¿Qué has aprendido? Cuatro años de Alemania, extraño mucho el sol y extraño mucho la carne, estas dos cosas, y los amigos obviamente. No, claro. Y de los modelos que has aprendido, de lo que te has especializado allá, ¿qué podrías compartir o que es distinto de Latinoamérica, de Chile? Mira, es un reflejo de lo que uno siempre dice cuando habla de que, aquí en particular en Alemania, como este estereotipo que hay de que la gente trabaja, y trabaja, y trabaja, y no hace nada más que trabajar, es totalmente falso. Aquí lo que hacen es que cuando van a trabajar, trabajan. Y no hacen más que trabajar. Mucho más que allá. En Chile es mucho más flexible la hora de llegar a la oficina, el café en la mañana, el ir a fumar el cigarro abajo, ese tipo de cosas está, no solo en Chile, es un tema, no quiero decir Chile, ni siquiera, ¿sabes qué? De repente también en los Estados Unidos, también puede ser en algunas partes de, no sé, de Asia, de Europa, sí, no es un tema latinoamericano, pero un tema más cultural. Claro. Entonces, se te va el día en pequeñas cosas, en pequeños bloques que tú no administras, aquí condensan todo, y si tú trabajas las horas que tienes que trabajar de manera condensada, y concentrada, y precisa, y te vas a tomar un café también, pero no estás ahora tomando tu café, te tomas un café, te lo tomas, y te vas a la oficina y no sigues trabajando, es súper preciso, tienes 30, 45 minutos para almorzar, y nadie se queda 10, 15 minutos más después del almuerzo. Claro. Y no es porque los andes vigilando, nadie ande vigilando a nadie, es un tema cultural. Cultural. Eso es lo lindo de que te dicen, no, ahora, por ejemplo, que está todo este tema de trabajar desde la casa, la gente trabaja desde la casa, y no anda sacando la vuelta, y no anda prendiendo el computador y yéndose a acostar, no están esas cosas en la cabeza, es estoy trabajando. Ahí está, el multitasking, que se le llama, que es múltiples tareas, pero eso requiere tanta energía que al final la energía se disperse en tantas cosas que no logramos. Bueno, sí, ese es otro tema. Más que multitasking, yo te hablaba un poco de, no sé cuál es la palabra, ya decimos sacar la vuelta, si tú querís, pero no sé si es correcto. Pero yo me acuerdo, en mi historia laboral he estado como en siete empresas distintas, desde la hora de entrada a las nueve de la mañana, y tú podías llegar a las nueve y cuarto, nueve y veinte, y era normal, y todos llegaban a las nueve, todo es más o menos. ¿Me explico? Entonces, si la clase empieza a las nueve, en tu caso en la universidad, tal vez si el profesor llegue a diez minutos tarde es como si, y lo estuve esperando diez minutos. No es tanto. Y te lo pongo en temas no profesionales. Cuando visito Chile también, junto con amigos, y nos vamos a juntar a tomar algo a las, no sé, ocho de la noche, la gente nunca llega a la hora, nunca, nunca. Y a mí se me olvidan esas cosas. Y cuando uno está a las ocho sentado ahí esperando, porque tuvo que salir a las siete y media de la casa para llegar a las ocho, y la gente llega a las ocho y media, es una hora perdida. Eso, aquí es totalmente distinto. Por el tema de valorar el tiempo del otro, ¿no? Sí, exactamente. El tiempo del otro es muy importante porque la vida, el recurso más importante, no lo podemos compartir. Oye, y para estudiantes, herramientas, ¿qué recomiendas? Oye, me encanta, te iba a decir, me encanta, estuve viendo tu canal, que te enfoque en ese mundo de los estudiantes, porque creo que hay un vacío, pero gigante, gigante, gigante. Hay una cantidad de aplicaciones, y no solo de aplicaciones, sino que también de hardware, de los todos estos que son las tabletas hoy día, y los laptops que se dan vuelta y se mueven, y qué sé yo, que se puede escribir. Y un set de metodologías que yo no conocía antes, desde el bullet journaling hasta, no sé, pues llevar un journal diario de tus pensamientos, qué sé yo. Pero, así como aplicaciones específicamente estudiantes, yo te diría que en general son las para tomar nota. Claro. Cuando yo estudiaba, era muy raro poder llevar un laptop a la universidad. Menos al colegio, nunca al colegio, no sé si hoy día se podrá llevar un laptop al colegio, no lo creo. Pero, a la universidad era muy raro llevar un laptop porque todavía eran grandes, eran incómodos, uno hacía ruido, y si era el único con un laptop, iba a ser raro. Hoy día, me imagino que están todos con un laptop o con una tablet, porque se puede escribir en las pantallas, entonces tú puedes fácilmente tomar nota además de eso. Entonces, yo lo primero que haría es ver aplicaciones como, yo tengo un iPad, como el Notability o OneNote, aplicaciones que te permitan tomar nota y que te sean cómodas al momento de guardar y almacenar la información. Creo que por ahí es mi primer punto de partida. Yo tomaría, por ejemplo, los PDF que te dan, si es que te dan PDF en la clase, el material de estudio, o el libro incluso, el libro que sacaste de la biblioteca, que tienes ahí de referencia, estamos viendo, el profesor está hablando, le puedes fácilmente sacar una foto con el iPad y empezar a escribir encima o al lado, etc. Eso yo creo que es tremendo. Claro. Exactamente, mira, qué bueno esas referencias para aquellos que van a partir o quieren partir siendo más productivos desde el estudio y después quizás pasar, llevar ese hábito continuo hasta la vida laboral. Mira, con pequeñas herramientas, y no digo que hay que tener la última versión del aparato, digamos, pero si se puede de a poco empezar a digitalizar y a estudiar de manera digital, creo que las potenciales ahí son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, no solo tomar nota, después cuando llegas a la casa puedes revisar, poder hablar encima del texto, poder hacerte preguntas, escribir de referencia, qué sé yo, hay un montón de aplicaciones. En particular hay una que recomienda mucho un tipo que sigo que estudia medicina, que es Notion, y él lleva todas las informaciones, no sé si la conoces, ¿Notion? Ya, no, no. N-O-T-I-O-N.S-O. Notion.S-O. Hay un video en mi canal, ahí para que vayas a verlo después. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Esa te la recomiendo de todas maneras, es una aplicación para tomar nota en formato wiki, entonces te armas un wiki que vive en la nube, donde tú puedes hacer referencia a todos los documentos, archivos, fotos, escribir encima. Súper, súper bueno. Y genera ese respaldo también en caso de pérdida de la información. Exacto. Mira, qué interesante. Con respecto a tu carrera, estudiaste ingeniería comercial, ¿actualmente estás trabajando en una empresa en Alemania? Sí, mi propia empresa. ¿Tu propia empresa? Sí. Ya. Y dentro de esto, ¿qué cosas te ha costado, qué cosas has superado y te sientes satisfecho dentro de este proceso que pasaste para implementar tu empresa? Yo creo que lo más, no te voy a hablar de cosas técnicas, porque encuentro que son bien específicas y a mucha gente no le puede ser relevante, pero creo que hay un proceso, al armar uno, más que una empresa, un proyecto, una empresa, llámalo como tú quieras, de lo que estás haciendo, esto de llevar de la concepción y hacer nacer algo y después empezar a darle vida e ir navegándolo, ¿no? Llevando un barco por distintas partes donde uno se va topando con obstáculos y tiene que ir de alguna manera viendo por dónde va avanzando, es apasionante. Si a uno no le gusta eso, mejor emplearse, y no hay nada malo con emplearse, tampoco quiero ser en contra de eso. Es fantástico estar empleado y apoyar a una empresa y tener ahí donde uno puede aportar desde otra perspectiva, qué sé yo, está tremendo. Pero hay quienes, después de un buen rato empleados, también quieren de alguna manera hacer lo que les apasiona y en ese cambio es clave también saber lo que te gusta, ¿no? Eso no mucha gente se da la oportunidad, ¿no? De saber lo que les gusta. Y suena tan fácil. Porque hay muchos que parten desde trabajar part-time y también emprender a la vez. Hay personas que estudian, trabajan, otros que son empleados y también son emprendedores. Hay otros que dejan todo y se lanzan a emprender. Pero como tú bien dices, muchas personas o tienen el mito o piensan que un emprendedor va a trabajar menos porque él es dueño de su tiempo y hace lo que quiere. Pero realmente hay más responsabilidad, hay más carga, y hay que saber gestionar esos momentos difíciles también cuando no van bien las cosas. ¿Cómo compartes tú alguna estrategia? Sí, comparto tu visión. Creo que hay otra también donde uno dice es suficiente, no quiero más. Esto es lo que quiero. Aquí paro y termino y voy a trabajar este tiempo y voy a tener estos ingresos y voy a vivir con esto y voy a aprovechar. Lo bonito de ser emprendedor es que tú puedes manejar tus tiempos y al manejar tus tiempos de alguna manera manejas tus ingresos. De alguna manera. Puede ser hay que una correlación. Mientras más trabajo, más ingresos potenciales podría tener. Depende de la industria, depende del negocio, depende de mil cosas, pero en general puede serlo. Pero nadie se pone a pensar que dice, bueno, si trabajo menos, voy a tener menos ingresos. ¿Y qué pasa si logro encontrar una manera de vivir con esos ingresos? ¿Son con suficiente? Tengo mucho tiempo libre y nunca nos hemos enfrentado a esa idea de tener el tiempo libre. ¿Para qué? Me acuerdo que apoyaron una ley ahora, en particular en Chile y en otros lados de disminuir la jornada laboral y leía muchos comentarios de gente que decía que llegaba a la casa antes pero no sabía qué hacer. Y creo que con eso nos vamos a enfrentar cada vez más. El paradigma de tener tiempo libre tan buscado y tan deseado y no saber qué hacer con el tiempo libre voy a quedar ansioso. Voy a pensar que tengo que estar trabajando. Voy a tener tiempo libre y lo voy a usar trabajando. Voy a estar conectado en el teléfono, viendo los mails en la casa, contestando el WhatsApp, qué sé yo. Vamos a inventarnos mil cosas para sentirnos que estamos trabajando sin trabajar y vamos a perder nuestro tiempo libre. Exactamente. Muchas veces estar ocupado no significa ser productivo. Toda la razón. Es muy triste la visión pero pasa. Se pasa. Muchas personas se enfocan demasiado en algo que no es tan importante para su vida. Sí. Así es. Y como tú dices, el tiempo libre es un recurso tan deseado que se necesita cuando no se tiene pero cuando se tiene ¿cómo qué hacer? La gente se siente ansiosa por estar siempre produciendo, siempre trabajando. Mira, hay algo que rescato aquí yo de lo que he visto en Alemania tienen muchos, muchos clubes. Los hobbies acá son bien en serio. Si a ti te gusta algo en particular, sea lo que sea, y no me refiero a jugar al fútbol el sábado. Me refiero a si te gusta ir a sacar fotos de pájaros en el bosque, hay un club para eso y hay gente que se junta y va a hacerlo y lo hacen de manera profesional. No significa que sea un trabajo, significa que dedican su energía y su tiempo extra a perfeccionarse en este hobby que les gusta. Claro. Y que como un hobby no les reporta ingresos ni nada y lo tienen afuera, no lo están pensando todo el rato. También algo que me pasa a mí, no quiero generalizar, pero cada vez que pienso en hacer algo como hobby, después pienso, bueno, ¿y cómo puedo ganar plata con esto? Y eso es una trampa pero mortal. Porque se vuelve trabajo y no es hobby. Y te empiezas a preocupar más de la plata y si vale la pena y lo estoy haciendo pero gasto tanto tiempo y lo mismo, el canal de YouTube ponte tú, si lo hubiera hecho por plata no tiene ni un sentido. Pero es porque me encanta nomás, me encanta, punto, y lo hago por eso, porque me encanta. Claro, es verdad lo que tú dices pero mira qué buena idea, probablemente acá en mi ciudad, yo vivo en Vallenar, al sur de Copiapó, la región de Atacama es una población tenemos 60.000, 70.000 habitantes apenas. ¿Tú en qué parte de Alemania estás viviendo? Pero oye, no son menos 70.000 habitantes que hay ciudades que tienen 3.000 habitantes, 4.000 habitantes, ciudades enteras. Tú te estás comparando con Santiago que es gigante porque tiene 7 millones de personas. Aquí no hay ninguna ciudad de 7 millones de personas si mal no entiendo, estamos todos como en los 3 millones, 4 millones de ciudades en el norte de Alemania, en Hamburgo, cerca de Berlín, Berlín que es gigante, pero Berlín debe tener 3 millones y medio o 4 millones de personas, es más chico que Santiago. Creo yo, voy a ir a buscar a Wikipedia después para corregirme, pero creo que es más chico que Santiago. Bueno, ahí podemos verificar. Pero 60.000 personas en Vallenar me parece no menor. Con respecto a la educación en Alemania, ¿tú tienes hijos que están en escuelas? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo alguna vez o has pensado cómo hubiese sido si se hubiesen educado en Chile con respecto a Alemania? ¿Cómo ves las ventajas? Sí, no me gusta comparar porque no viví la experiencia allá primero, entonces no la tengo de primera fuente, todo lo que te podría decir son elucubraciones. Tampoco me gusta comparar porque todo el mundo entiende a pensar como no, estar allá es automáticamente todo mejor y gratis y tremendo y eso no es así. Hay que desvelar los mitos. Sí, aquí hay que trabajar y hacer que las cosas pasen y todo el mundo está trabajando también y no es como que te den la salud gratis porque sí, aquí los impuestos son del orden del 50%. Entonces, 50% hay impuestos por todo, por todo. Tú tienes una mascota y pagas un impuesto, imagínate. Por tu religión tú pagas impuestos y la gente allá con la mentalidad de allá y esto no quiero decir Chile ni Latinoamérica esto es una mentalidad occidental en general si te digo que te voy a cobrar impuestos por tu perro tú empiezas a reír. En cambio acá toman el impuesto para los que tienen mascotas y con esos impuestos hacen toda una infraestructura que tú sales afuera y la gente anda con animales en todos lados y está todo preparado para tener animales. Claro. Ahora, eso no significa que haya que crecer el Estado y tener todo ese otro discurso que es algo bien intermedio y que es difícil de copiar probablemente. No sé. Oye, Roberto, y con respecto a los clientes que has tenido los has tenido más de Europa de Latinoamérica Latinoamérica bueno, Europa también de España pero es un mercado hispanoparlante finalmente cuando yo tuve que definir lo que hacía mi eje hoy día el mercado es el mundo, ¿cierto? Pero uno tiene que empezar de alguna manera a segmentar y a nichar y el primer corte es el idioma y uno tiene que decir yo hablo español también hablo inglés y pensé en hacer un canal en inglés para acceder a un mercado mucho más grande pero decidí hacerlo en español porque creo que en español falta contenido de este tipo del tipo de productividad de negocios digitales yo también estoy abriendo ahora todo el mundo todo el tema de negocios digitales en mi canal que es un tema que quiero abrazar también el de hacer videos también y estar en YouTube ayudar a la gente que pueda empezar a crear canales etcétera en español no hay tanto como en inglés por lo tanto ese es el primer corte que hay y después del del idioma español nada tú te das cuenta que es todo parejo es la gente que quiere contra la gente que no quiere nomás de gente que le gusta este tema bueno tú estás en el mismo tema así que te tiene que haber pasado no por supuesto por supuesto en el tema de los estudiantes igual es un tema que hay mucho que hablar y de emprendimiento también yo trabajo en el asesor de emprendimiento en Prodemo acá en Chile y en la universidad mayor hago clases de alfabetización digital también a adultos mayores buenísimo y la verdad es que como tú dices es muy gratificante enseñar yo creo que por eso mismo conectamos oye y a estos adultos mayores tú les enseñas herramientas y cuál es no tu experiencia pero qué has visto en ellos cuál es el cambio que ves en ellos lo que pasa es que existe acá en Chile como un desconocimiento gigante respecto a todas las herramientas que existen ellos utilizando por ejemplo el Whatsapp web utilizando Google Google Calendario ¿cierto? herramientas de YouTube Duolingo aplicaciones para aprender y se sienten muy satisfechos es bastante energía requiere sí de mi parte para poder enseñar porque hay que hacerlo paso a paso hay que hacer un algoritmo y desglosar el paso a paso para utilizar la herramienta también elaboro guías respecto a las herramientas y y me ha servido un montón porque me he podido explicar mejor en otros temas también claro hay que explicarlos como un niño en realidad pero se sienten muy satisfechos muy satisfechos es un proceso lento sí pero muy claro y el énfasis como tú bien dices está no en la herramienta propiamente tal sino que en la en el tiempo y en la explicación y en la práctica me imagino y en la práctica exacto ellos tienen están como tan motivados por aprender que todo les parece como bonito o sea el inicio google claro esto acá es cierto se genera una satisfacción y además no solo por ellos aprender sino que también utilizarlo para los trámites que están ocurriendo se está cada vez utilizando más tecnología para hacer todo tipo de cosas en Latinoamérica yo me imagino que en Alemania mucho más avanzado no creas aquí son bien jodidos con el tema de la privacidad ponte tú aquí todos los datos es un gran tema aquí todo se paga no todo pero principalmente todo en efectivo en Chile al menos en Chile la penetración del pago con tarjeta de crédito es mucho mayor allá tú ves con la tarjeta y pagáis cualquier cosa con tarjeta de crédito débito lo que sea aquí no aquí hay lugares que son efectivos son prejuicios que uno tiene pero no ojo ya mira muy bien muy bien para aclarar esas dudas o esos mitos un mensaje que podrías dejar tú para estudiantes para emprendedores para tu futuro en el canal vas a seguir trabajando en tu canal en temas de productividad cómo orientas tu canal a ver me metiste con muchas preguntas juntas pero creo que más allá que hablar de las metodologías de un getting things done o un qué sé yo el SIFENCOE que hablábamos etcétera sino que hablar de las aplicaciones decir mira esta aplicación te puede gustar esto te puede servir prueba esta otra se conecta con esta ese tipo de de mundo eso ya de alguna manera lo tengo andando y estoy tranquilo de que estoy cubriendo las cosas importantes y el paso siguiente es moverme hacia dos mundos que van medios de la mano uno es la generación de contenidos online creo que hay un mundo ahí como te comentaba el tema hispanoparlante donde uno no se da cuenta que con un teléfono móvil puede hacer empezar a hacer contenido así y eso es inmenso inmenso y si le pones tú un poquito más de más de fuego artificial puedes estar haciendo streaming en Twitch de no sé de tus clases de pintura o de qué sé yo y empezar a llegar a una audiencia y crearte una marca y ser una personalidad en este mundo online en el mercado hispanoparlante sin que nadie te conozca en tu país siquiera o que puedes vivir en una ciudad de 20.000 personas como si nada porque tienes el mundo tu alcance entonces generación de contenido y el tercer pilar es el tema también que me está gustando mucho el tema de los cursos online creo que hay una válvula de escape para que todos quienes sobre todo ahí estoy apuntando siempre a la generación X que es mi generación y hacia arriba quienes estamos hoy día llegando al mercado laboral donde ya está más o menos saturado y cuando sales de tu trabajo muchas veces no puedes volver a emplearte y esa gente personas como nosotros que tenemos mucho conocimiento de todos estos años podemos relativamente fácil transformar eso en una marca y empezar a poner contenido online y enseñarlo y eso hoy día el modelo está armado eso es lo que yo hago de hecho en eso ayudo a las personas y es relativamente sencillo es lento pero sencillo de hacer y ahí hay un potencial de ingresos que está recién recién empezando mira muy bien muy bien tú estás trabajando con tu propia página web con tu propio sistema de pago todo 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 así es mira muy bien así es vi que tú tenías un curso en Udemy de hecho sí yo en Udemy tengo de de productividad y de super estudiante que es para de técnica de estudio perfecto pero pronto me migraré tal como tú alguna alguna página web no estoy informándome respecto a eso no no he visto todavía pero pronto cuando cuando quieras me preguntas y yo te ayudo a elegir la mejor herramienta claro ya muchas gracias Roberto y y bueno y finalmente un mensaje dejar a tus suscriptores a mis suscriptores vamos a ver cómo repartimos la entrevista volvemos a hacer después quizás otra otra parte de herramientas o de un tema más específico y agradecer también por el tiempo que te tomaste para compartir con nosotros y pues nada dejar tu mensaje a la gente a ver si tuviera que dejar un mensaje se lo dejar a tus suscriptores para que este video salga ya y a ver si después hacemos otro para mi canal donde hablemos más de ti y de los estudiantes y de ese mundo que me gusta mucho y me gustaría también apoyar ahí a los estudiantes que pueden beneficiarse mucho creo que hemos estado mucho tiempo pensando en cómo ser más productivos en términos de tiempo y output cómo hacer mucho más en mucho menos tiempo esa es una mirada muy unidimensional y yo creo que lo que tenemos que descifrar es más que cómo hacer más 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 en menos 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 es sentarnos primero y decir qué vamos a hacer y si yo estuviese volviendo estuviese estudiando nuevamente al final en la regla de pareto de 80-20 elegir lo que más retorno me va a generar y focalizarme en eso y ojalá poder hacerlo en el menos tiempo posible no para hacer más cosas sino para tener tiempo disponible para explorar otras cosas aprender sobre todo hoy día tomar cursos aprender otros idiomas viajar mil cosas liberar tiempo para cosas que tengan mucho más sentido que el hacer más hacer más hacer más hacer más creo que la productividad tiene que abrirse un poco de mirada de esa mirada tanto producir a entender por qué más significativo lo que hace sin duda que la productividad